seguir con el modo historia de los sims 4 donde bueno hoy tenemos que crear a rola justamente para que venga a convivir para que venga a convivir con nosotros no creo que no hace falta a ver nueva partida era la pantalla comparte la pantalla no me jodas que necesito internet para jugar no me jodas que no lo conecte en internet bueno yo voy a tratar de la pantalla para 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 hay que poner un cartel de javi y wario dificultades técnicas por favor es verdad hasta lo podría poner de escena inclusive claro ya tenés trabajo bueno vamos entonces a hacer eso a rola vamos a crearlo desde cero vamos a empezar con su cara empecemos con sus ojos a ver rola alguien le vio los ojos alguna vez bien así perfecto pelo por supuesto que afro es porque no tengo buena iluminación entonces no me toma bien la pantalla verde yo pensé que tenés un fantasma atrás un super star lástima que la lástima que no podemos ponerlo más cortito porque el afro afro más corto solamente queda ese no hay más ahí estaba medio el de furro para sangre a este amigo de hacer es pero no ese es muy enrolado creo no todo el color de esos 500 bits y javi tiene una puerta nueva en su casa exacto el corte el corte de cofi no mentira cofi pero bueno y no bajo 30 metros bajo 30 metros bajo tierra hay más rola tenía bigote y bárbaro y bárbaro no bígote y lo que es que y chivita no esa la primera sí algo así no no algo así Tiene que buscar como bigote y con una barba finita en la pera Es que no hay mucho Con un bigotito nada más Es que no hay, me lo venden como DLC Tiene que haber Acá mira, algo así Algo así Va, este Bueno, sombrero ¿Le ponemos sombrero o no? Vale, creo que es un sombrero Con sus signos basta Anteojos sí Obvio Pregunta, ¿cambiaró la categoría a Sims? ¿Este? ¿Este? Esos lentes Creo que los tiene grandes Igual los lentes No, tenemos gente realista Este, algo así ¿No hay unos más grandes? No, esos son los más grandes que hay Después están estos A ver Son medio redondos los que tienen Ah, qué fachas Muy grande Muy grande Demasiado, ¿verdad? Sí ¿Este? Ah, eso puede ser Son, son más rectangulares Los lentes del Rola O sea, porque tú venden a Genis Arandel A ver Yo creo que es como los primeros ¿Los primeros, güey? Sí, por ahí Algo así Algo así O algo así O este O este Oye ¿Cuál? ¿Este o el anterior? El anterior El anterior ¿Este? ¿Ese es el abuelo? Sí, el abuelo ¿Este, no? ¡Eso! ¡Bien! ¿Collares y piercing? Creo que no tiene nada No Ahora Maquillaje por ahora no Bien De cara ya está ¿El color de piel está bien? No, no No mames Le haces el ¿Cómo se llama? Le haces el Rola más blanco No tanto Soy yo huelbito, cabrón ¿Eso es un vampiro? Algo así Algo así Ahí 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 ¿O es muy blanco? No, no, no es muy blanco No te pases de verga, güey Es muy blanco Ahí 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 Güey Se pareció un huevo a Rola Hablándole al rey de Roma Hablándole al rey de Roma ¡Oh! ¡Rola! Bueno, vamos con el estilo de cuerpo Rola ¡Parece de PC de GTA, no mames! Rola, te estamos creando, por favor Tiene un poco más de compasión A ver, Rola, dime cuál es tu cuerpo Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9 El 8 El 8 Ni en pedo, güey El de la mera esquina, el de las esquinas Ni en pedo, güey Ese mero, el que estás... Este A ver No, 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 el otro, el otro El otro, el de abajo, el de abajo Este El otro, el de la izquierda Este, este No, ese mero, ese mero Va, ahí está Muy bien Ya te iba a decir ¿Qué brazos te rola? ¡Qué fruleado con las pincheadas! Algo así, ¿no, Rola? Un poquito así ¡Sí, sí, sí! ¡El abuelo! ¿Estás haciendo... ¿Tienes brazos fuertes, Rola? ¿Te ponemos musculoso o menos? Uy, Rola ¿A cuánto la horcada? Chistos Chistos Ahí está, bien Uy, en fin Bueno, Rola ¿Quieres Un traje de cuerpo entero? A ver ¿Qué hay de ropa? Puta madre A ver Tienes unos disfraces aquí, mira Tienes uno de Yeti Tienes de Star Wars ¡Ay, a huevos! ¿Quieres el de Yeti? Estoy diciendo sarcástico, pedazo No sé No sé A ver, pónselo Mira, el de Boba Fett ¡Ese es para el Gara! Sí ¿Cómo no lo vi? El de Boba Fett Ahí está este ¿Qué es eso? Si no, remeras A ver Yo creo que Rola tiene una remera siempre Y su camisa ¿Es el primo perdido de Megaman? A ver Vamos a poner Quizás algo así Esa del saco La tercera Ese no es Megaman Ese es Megadisco ¡Ah, primero, güey! Así, así Con la remera roja y todo No, la remera negra Si Rola nunca usa rojo ¿Cómo que no? Tiene una naranja Tengo una naranja Tú culo De hecho, ahorita estoy usando una... Una roja, de hecho, justamente ahorita Con el jala roja Sí, de hecho Su avatar creo que es rojo También Sí, mi avatar tiene player roja, es verdad A nadie le importa Entonces parte de abajo Pantalón Pantalón largo o corto, Rola Pantalón largo Pantalón largo Para que tape las piernas A huevo Queremos ver esas piernas peludas, Rola A ver Algo especial Algún pantalón deportivo Un jean Un simple pantalón jean Nada más Un jean No soy tanto de... ¿Algo así? Oh, sí, oscuro, oscuro Algo así Nada, me gustaba más el... A ver, el otro El que sé Ese mero, ese mero, ese mero O este No, no, el otro, el otro, el otro El anterior Este Poco unas zapatillas en verde A huevo, banda Accesorios Usas pulseras, guantes, anillos Sí, los guantes del infinito A ver si hay guantes No creo que haya guantes del infinito No, hay guantes Hay un solo guante Bueno, zapatillas, Rola ¿Qué usas? Sandalias, zapatos Zapatillas para correr Botas Eh, zap Ve, checa a ver Quiero ver las botas Quiero ver las botas A ver las botas ¿Qué le pasa al cuento Como a Rola? Ahí, son estas Son estas, por ejemplo Las tienes en negro Algo así A ver, voy a aumentar la pantalla A huevo, descalzo Tienes esto así Mocasines Estas en marrón Estas en negro No, pero las otras Las otras que hiciste en marrón De hecho se parecen a dos Que yo tengo Estas Esas meras Bien, perfecto Bien, ya te hemos creado Bien, ahora solamente me falta El Le pusiste la edad de viejo Pará Todavía ni empezamos A ver, hola, me llamo Bueno, Rola, tú eres Edad adulta Como nosotros Adulta, no anciana, cabrón No tengo cuenta Y si es como en el partido ¿Con esto cómo lo son en el partido? No lo pude ver Estuve ocupado Perdimos Como siempre Ah, mentira A ver Rola, dime ¿Cómo caminas? Uy, bastante 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 fino Caballero ¿Así? Sin camino Sin camino Parezco el primo de Sasquatch A ver Rola Ahí está, muy bien Y te ponemos el wow Como a todos Ahí está, muy bien Rola, wow Y la voz La voz ¿Cómo la tienes? Bien de pito Bien de... Serían tres Uy, qué más No se escucha Tú ponle la voz, güey Que no se escucha Sí, bueno Ahí la... Bueno Rola, bueno Elige una aspiración de vida Mira, te digo Cuál no puedes elegir Tienes Puedes elegir Comida Puedes elegir Conocimiento Deporte Naturaleza Fortuna Familia Y popularidad Entendamos que... Deporte para nada O sea Están ocupadas Amor, animal Creatividad Y perversidad Esas cuatro Conocimiento 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 Va Mentiroso El conocimiento es poder Nadie es más sabio, güey ¿Quieres destacar en muchas cosas a la vez? ¿O quieres saber todo sobre computadoras? Pues ahorita Pues el tema de la computadora Que mencioné hace ratito, gara Va, computadora, entonces A ver Tú eres ¿Haces el payaso? Sí, ¿no? Sí Eso es evidente mío ¿Qué otras cosas hay? Bien, sigamos Entonces A ver ¿Qué más tenemos? ¿Eres fan de los perros? Sí ¿Qué más cosas hay? ¿Eres infantil? ¿Vago? ¿Materialista? Sí ¿Glotón? ¿Guarro? ¿Errático? Era todo El paquete completo Puta madre ¿Torpe? ¿Vegetariano? Eso sí ¿Te agrego el torpe? ¿En serio? Quiero ver qué pendeja Dice Estos sim Dice Estos sim Suelen ser Malos para las actividades físicas Y tienden a reírse De sus torpezas Y de las demás Puta madre Si soy yo Wey Y luego tenemos Muy quieto Puto Extrovertido Ajá Ahí pega Niño fóbico Mezquino Familiar Solitario Malvado Anticompromiso Oh Eh familiar Amigo de todos Coleguita O de todos No Ponte familiar Ponte familiar Ponte familiar Vale Qué aburrido eres Ahí está Muy bien Bien Ya hemos creado a Rola Entonces A guardarlo Otra boca Que alimentar Esa pose Que Rola Sáquete una foto así Rola Sáquete una foto así Con esa pose Ahí está Guardar Sí Parece casi La pose del guantelete Casi Ahí está Muy bien Vamos a cancelar Menú principal Listo Bueno Vamos a poner a Rola En nuestra casa Tenemos que comprar Una nueva cama Y lo vamos a mandar a laburar Por supuesto que sí A huevos que sí Seré capaz Voy a quemar La puta casa No Mirá Ya casi lo hace Yo casi lo hago Y de hecho Tengo en control ahora De cuántos sims Con Rola Son cinco sims Que tengo que controlar Se me va a ir de las manos Hago la votación Javi ya Esperá loco Esperá ¿Dónde era? Gestionar Ahí está Añadir Ahí está Muy bien Nos quedan solamente Creo que tres espacios Creo que lo máximo Que se puede tener En una casa Son ocho sims Y vamos Cinco Miren What the fuck ¿Qué es eso? Miren Ahí está Javi Wario No ¿Qué hice? Creo que ¿Qué es hecho? Ahí está Javi Wario Luego tenemos A Gara Que ahí está Javi Fachas Más bien Ahí está Gara Con el traje De Star Wars Luego tenemos Y pantuflas de conejo Claro que sí Papá Y luego tenemos A Sonia Ahí está Luego tenemos A Jael Hablando de zona Ya vieron que van a meter A Zadako En el Day by Day Se lo metieron Ahí está Jael Y tenemos al gato Que adoptamos un gato Por cierto Rola Me hicieron adoptarlo Ahí está Se llama hamburguesa Ahí está Qué bonito Ya añadimos Entonces a Rola A nuestra casa Pero Hamburguesa Cuarto de Libra Al parecer A ver Espérate Ahí vengo Oh Tienes el second zone Oh Qué juegazo No Porque no está cool Bueno gente ¿Cómo están? A ver gente Cuéntanos un ciste En los comentarios El mejor Este Al mejor Le damos un aplauso Silencio Que ya llegó Javi Cuántos putos Es una moto Y se cae el gara No me digas Que tengo que reiniciar El juego No Lo tengo que reiniciar Es que no tenía Conexión a internet Tengo que reiniciar Vamos de nuevo Lo bueno que ya lo grabamos Saludos Miguel Nos vemos Muchas gracias por estar Abrazo Vamos de nuevo Gara Ya que estás aquí Te parecería bien Que hiciéramos Serie de Resident Evil 1 Próximamente Continuar Si Si no tengo otra opción No me digas Se acaba el fierro ahí No tengo otra opción Dice el mamahuevo Bueno Que día te gustaría más Domingo O lunes 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 de re Lunes de re uno Te parece bien Lunes de Resident Evil Domingo ese día no hago nada Si Bien No que sea el domingo Ese día no hago nada Disculpe entretenerme Es mejor que ver Algo estresando Es verdad Hagámoslo el domingo Hagámoslo el domingo Javi jugando Domingo de Resident Evil El próximo domingo Vamos a jugar Resident Evil 1 En el canal Luego de dar vuelta al Resident Evil 0 Con Gara justamente Los viernes van a ser The Life is Strange Con Nana Otra vez estaremos Con Nana Jugando The Life is Strange Nos falta el día lunes Creo que estaremos jugando Los Sims El día martes No tengo la menor idea Y el día miércoles Estaremos con Kof 15 Así que bueno Ahí está Y después ¿Y cuándo jugaremos En la Moco de Fortnite? Sí, eso ¿Cuándo lo jugamos, Javi? Es verdad Hace mucho que no jugamos sus ¿Qué pasó, Corey? Hay un sus en el Fortnite El martes El martes Hubiéramos Hecho la serie Del Sims Row 4 ¿Cómo? Pero no tengo El juego que te dije El Sims Row 4 Que te dije Te lo compro Y me dijiste Nada Pues es que Tengo que checar bien Y que no sé qué Te dije Está bien Hay que Hay que ver Cómo te acomodas De tiempo Que ahora que tienes Espacios Hubiéramos aprovechado Mucho texto Cállate Que no te estoy diciendo A ti A ti no te estoy diciendo Pinche metiche Yo solo entendí Yo solo entendí Tenedor Sí acepto Dice Gara Dice Para ese propósito De matrimonio Dice Bueno Sí Luego vemos Eso, Corey Es lo que me hayan puesto El cabello verde El cabello negro No Veránico ¿Qué imaginas? Un brócoli La puta madre Imagínate si lo poníamos verde Quedaba como un brócoli Vamos a prender el aire Ahí sí Me hubieran puesto Vegetariano Y no me hubieran quejado ¿La vi con mini split? Mira eso Ya se patrocinan ¿Quién me patrocina? ¿Es todo triste? Ojalá Todo sat A ver Ahí está ROLA Está muy bien ¿Por qué hay vos, Gara? ¿El multiverso existe? ahí está muy bien, le di que sí hay un Fortnite de su, así que lo podemos probar sí también, bueno luego veo qué hago me chupa un huevo, luego veo qué hago me chupa tres pingos, sí luego, luego vemos, como la liga, jaja que liga la que se estira qué onda, Shuu, bienvenido al directo, es que se llama Shuu y bueno siempre nos saludamos así, no, se llama Shuu xd xd se llama Pepe bienvenidos Bueno, así que bueno, ya vamos a tener Próximamente un calendario hermoso que me hizo BlackWolf, que luego voy a estar mostrando Para que vean Qué día streameamos y qué streameamos Cada día, justamente Los calendarios ya existen, viejo ¿Cómo que te invento eso? No lo dejas Muchas gracias Bueno, ¿quién está con nosotros en el chat de voz? Gara, por favor, repasa En el chat de voz está Javi Wario Saluda a la cámara Está Blacky Desu Estoy yo Está Keyroll Un youtuber pequeño que acaba de empezar Acabo de subir mi video especial Dos suscriptores en Roblox Está también Coreluna Está también Coreluna El que le copia las ideas a Javi El futuro papá El que le copia las ideas a Javi El futuro papá de un hermoso niño Y el que mira directo, se le fue puta Y también tenemos a Mati de Crazy Mati loco Mati, ahí está Bueno Vamos a preparar comida Voy a servir comida Porque esta gente no come nada Te sirvo a veces Sonia está mimiendo Ya esto se me está yendo de control Mirá, Jael tiene hambre Rola acaba de llegar Ahí está Rola Bienvenido Rola Bienvenido a la house Entrada El avatar Tiene el pelo recortado No te cuento Parece que parece comida Es verdad Falta PNG ahí Jael sabe por qué está así ¿No? Porque cumplió el sueño de su vida Dice Javi ¿No era el cumpleaños de tu sim? No, todavía no O sí Ahora me hicieron dudar A ver, vamos a ver Calendario Mostrar el calendario Por eso estás listo No, no, no Faltan casi tres semanas Que viene mi cumpleaños Luego el de Sonia Luego el de Jael ¿Y el mío? No tenés cumpleaños No naciste Vale, vamos hablando con Jael y con Gara Ahí está Bien, Gara, por favor Llama a comer a todos Uy, se rompió la heladera La concha de la lora Muy bien, Javi Otra vez rompiendo cosas Ya empezó muy bien Javier, truena cosas Hoy se suena muy bueno Bien, a comer Javi, Vario, ven acá Sentate a comer Uh, falta una silla, eh Alguien se va a quedar parado de nuevo El juego de la silla Y que se van a venir a pie de su silla Y será Javi Todos a comer No, va a ser Sonia Rola me ocupó el lugar Bueno, ahí sentate, Javi, Vario Dale Sí, mirá, le habla a Rola encima Sí, porque ahí va a sentarse ¡Me arrepeto para el abuelo! ¡Javier! Ahí estamos comiendo Hola chicos, ¿qué tal están? Rola no se come de todo un bocado Está mal hecho Ya te comiste todo, Javi, Vario Tan rápido Porque Javier piensa en sí misma Porque está feliz con ella misma Como que Javi no entendió Es una comida de una mordida Si ya comí rápido Y ya está Mira, Rola dice que quiere más Encima Javi, Vario, anda a practicar Tus monólogos para Javi y Clown Sonia no se despertó para la comida Contar chile ¿La llamaste? No, tú Un pleno de los mejores copains ¿Pero dónde van a? ¿Por qué van a lavar los platos al baño todavía? Bueno, ¿quién tiene mejor? ¿Quién repara cosas? Gara, ¿no? Sí, yo repare los platos Deja de lavarte la mano, Gara Y venía a reparar la heladera No, el plato fue para lavar No, gato, bajate la comida A ver, reparar Está soltando Está soltando una medalla Uy, pero bien bonito No, el gato está comiendo la comida A ver Dicen acá en el chat Que el que rompió la heladera Fue el gato Vale Te creo Yo no pude haber sido Claro Mira, Rola ahí limpiando Grande, Rola Dice Rola que faltan cubiertos Bueno, Rola Es que vivimos bien pobres Perdonanos ¿Quién ocupa cubiertos? De hecho, falta el 60% de la casa, Rola Y Rola se está quejando del gato justamente Está diciendo ¿Qué hace ese gato allá arriba? A ver Gara sigue reparando la heladera Mientras no se muera electrocutado Todo bien Uy, imagínate, güey Ya no sería ¿Quién es el primero? Y si se muere Si se muere alguien, se muere O sea, no voy a reiniciar Ni iniciar ni nada Se muere Así que Ojo Si se muere alguien Si se muere alguien Si se muere, se muere Exactamente Si se muere, pierde parte de su vida Puto, güey Mira, Rola ahí limpiando el agua de la heladera Que se sale toda Rola y Gara trabajando en equipo Javi, bueno, empieza a trabajar en una hora Yo quiero tener buena relación Yo quiero tener buena relación Bien, Gara Aumentó a nivel 2 de mecánico Y repagó Bien, Rola Busca trabajo, por favor Gara Gara manita No se va a llamar Gara manita Manita Ahí está Buscar empleo Buscar empleo, Rola Necesitamos dinero en esta casa Jael se está quedando de risa No sé de qué Ahí está A ver, Rola Elige tu empleo Mira, tienes Influencer de estilo Agente secreto Astronauta Criminal Deportista Escritor Gurú tecnológico Sim de negocios Trabajador autónomo Culinario De niñero Empleado de comida rápida Y nada más Y mozo recio Lo único que me llamaste Yo por lo de agente secreto Pero guato ¿Quieres ser agente secreto? El empleado de comida rápida Oye, el empleado de comida rápida No se llamará diseñador gráfico Uh, Black, te re guardió No, yo también soy diseñador gráfico Así que Y yo también Bueno, entonces ¿cuál quieres? Agente secreto Mira, 17 la hora Y trabajas de 7 a 3 Que sea criminal También puede ser Gurú tecnológico Que estás con las PCs Por ahí nos regalan una PC Si trabajas ahí ¿Vos decís? No sé, capaz No vino con nada ¿Te fijaste si trajo algo? No, no vino con nada Creo ¿Qué era, güey? Lo de influencer ¿Cómo es esa vaina? Es Eh, youtuber de moda Eso que se prueban ropa Ay, no, caco Astronauta tienes Así te vas a otro planeta Y no te vemos más No, mentira No, prefiero ser este Prefiero ser agente secreto Se da más tonto Bueno, agente secreto ¿Dónde está? Aquí está Agente secreto Team Sacred Engines Bien Es un juego en el que El que los Hoy Roll James Roll Claro, si se muere uno Se reemplaza el otro No sé si va a ser una buena idea Porque dice que tiene que ser Alguien inteligente Y Rolla tiene el rasgo de torpe Pero bueno Lo intentaremos Disculpa ¿No viste la serie de gente De Superagente 86? ¿No viste? No puede cambiar el empleo Ven, Sonia Ven a comer Ahí está Servir a su narración Sí, pero es verdad Lo que dice Si se muere un gara Está el otro Para reemplazar Mira, solo diré, güey Que si muero Vamos a morir Haciendo lo que hago La guerra de los clones Lo que dicen que viene en el chat Si va a morir el gato Porque se lo van a terminar comiendo Porque ya no hay dinero No Bueno, Jael venía a dormir Deja de ver a Javiborio Si muere gara Y hay otro ¿Tú quieres decir que gara es como Kyo Y tiene clones? Uh, lo que te digo No, no, no No soy puto Pero si es un clone Bien, deja Deja eso Deja, deja Ve al trabajo Ve al trabajo Esta es la historia de Kyo 2 Es como Kyo Pero dos Adiós Javiborio Se va al trabajo Muy bien Bueno, Rola Ya que estás al pedo Llénale la comida al gato A ver Está incómodo, Rola ¿Qué le dijeron ahora? No, no está incómodo Ah, sí está incómodo Bueno, pero es por la casa Es normal ¿No te gusta la casa, Rola? No hay fe en chubí, güey Viejo No hay fe en chubí ¿Qué hicieron de la encuesta, chicos? Que veo una encuesta ahí ¿Qué es lo siguiente? Yo no hice nada Bueno, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente a comprar A ver, veamos Guitarra de Javi Computadora de Gara Caballete de Jael Televisor Rola a conseguir trabajo Ya que ya está lo de Rola Conseguir trabajo Bueno, háganla de nuevo Háganla de nuevo Ahí está comiendo Muy bien, Rola Yo no la hice ¿Quién fue responsable? Vamos Agnou, creo Va a ser despedido Gracias, Agnou Gracias A ver Uy, tengo que comprar una cama para Rola ¿Cierto? Rola, te vienes a nuestro cuarto Vienes a dormir con nosotros A ver No, no, no No con nosotros Literal No con nosotros literalmente A ver ¿Cómo se va a poner un personaje bien gordo? ¿Romperá la cama? Capaz A ver Comodidad ¿No podrán disparar por la puerta? Comodidad Camas Aquí está Chicos, ya me toca irme Nos vemos luego Nos vemos Blacky Cuídate Hasta luego Hasta luego Bien Rola, tú vas a tener una cama verde Para que si no nos confundamos Pero no tiene verde Y Rola duerme aquí Ahí está De hecho, ¿me da dónde es verde? Me apuesto una a nadar No, porque encima Jael se puso roja Y a veces me confundo de cama con la tuya Yo te dije Pero bueno Y vos amarillo, el color siempre de putito ahí ¡Oh, estrellitas! ¡Qué bonito! Sí, mira Es porque eres una estrella guapo ¡Ah, el galán! Todos los que son bonitos Tienen estrellitas Uy, se fue pobre Murió pobre Se murió pobre Luna Y limpialo Y limpialo, Sonia ¿De qué te quejas? Limpialo, boluda Al limpiar se ha dicho Ah, se fue a trabajar Con razón Bueno, lo va a limpiar Jael ¿Y yo dónde estoy? A ver, Rola Para cumplir tus sueños ¿Qué debes hacer? Practicar programación Un total de 5 horas Y jugar videojuegos 5 horas Elijiste bien, Rola Necesitamos la computadora Sí, hay que comprar la computadora Sí o sí Necesitamos trabajo Mira, Gara Se está cagando ¡Ay, me cago! Ahí va, ahí va ¡Uy, me cagado! Ahora hagan la encuesta de nuevo Pongan lo mismo Pero sí Vamos a hablar con los peces Ahí está Y ahora vete a dormir ¡Sale Rola! Ahí está Muy bien, Ja Igual es el trabajo Ahora Moon Hacé la misma encuesta Pero sacarlo de Rola Consigue trabajo Yo creo que el ordenador igual Porque mira, Jael También necesita una compu Y yo necesito una, Jael Están peleando Para más no poder ellos A ver quién decide El destino de una PC Mira, Rola Está jugando en el gatito Intro A mí sí Quién quiere al mí sí Quién quiere al mí sí Quién quiere al mí sí Me caga a la puta madre A ver, Jael ¿Qué más necesitas? Como están en las teorías De Smash Bros. Ultimate No, yo no ¿Por qué no? Todas absurdas Ve a dormir, Jael Ve a dormir En especial las de Rola Que quería Crash Gara, gara y Rola Chequé lo que les mandó El WhatsApp O te rompe, güero Dios mío Tú querías a tu vino, mames ¿O no? Tú sí Rola es un guasón ¿Cómo? ¿Cómo querés ser guasón, Rola? Que tengo un guasón Gracias Vale, ve a hacer Uno solo ¿Y el otro dónde está? Ve a hacer popó Y ve a limpiar la popó De tu gato ¿En qué orden lo hago? Ahí está, muy bien Rola haciendo popó Tírale la cadena Se lava las manos Perfecto No sé para qué Porque ahora va a ensuciarse Las manos de nuevo Ahí está Ulala, señor francés ¿Y cómo se dice entonces? Va a imprimirte en 3D Ahí está Rola Muy bien, Rola Vamos ¿Y ese micrófono En el centro de la sala? Ese para practicar Porque yo voy a ser payaso Entonces tengo que contar chistes ¿Querés practicar De rapero Friday Night Punky? A ver Y listo Solamente te queda dormir Rola Ve a dormir A tu nueva cama Voy a dormir El 90% de las cosas Del día Ahí están todos Los tres mimiendo Y los otros dos trabajando Perfecto No sé cómo Pero estoy sobreviviendo Mira tu pijama Ah, no escucho el tema Tiene el mismo Ahí están Todos mimiendo Perfecto A mimir Jael 2 Se tendría que bañar Porque huele a culo No, Javi Así no iba el guión Sonia ha regresado Bien, Sonia 160 pesitos Se está haciendo popó Vamos, Sonia Ven Ven a hacer popó Pero Pero sí, eh O sea Vamos a necesitar Vamos a necesitar una PC En este lugar Se encuentran Las ganadoras del oro ¿Cómo? ¿Qué carajos están viendo, boludo? No fui yo Alguien está viendo un video mío Y no sé quién es Hombre Eso me recuerda En la casa de un camarada Estábamos ahí todos aburridos Un amigo se quedó Dormiendo en el sofá, güey Y el vato se sueltó Un flato Pero escuchó No El vato se giró, güey El pantalón era azul claro No No, qué asco, boludo Y lo peor es que se giró, güey Se giró apuntando el culo al sofá Y yo, no Y era esos de tela No eran de plástico Eran de tela Así, veros, o no? Qué asco Bien, Javi Wario 200 pesitos para casa 200 pesitos para casa Muy bien Ahora, mi mira Hola, gente Soy El Rola Bien, un saludo Directo a este canal Dormir A mimir Ahí está Bien, Jai Wario mimido Jael está bien Tiene hambre, Jael Tiene que ir a cocinar Cocínate algo, Jael No sé Servir cena Servir cena Ensalada Ahí va Muy bien Rola está durmiendo Estamos los tres durmiendo Jim Gracias por esos 200 beats Jim, men Muchas gracias Te mando un abrazo enorme Me agarró desprevenido Muchas gracias Jim, la verdad Son dos dólares Son dos dólares Tremendo, tremendo Muchas gracias por esos 200 Y llama a Jim Muchas gracias Te mando un abrazo grande Jim Que estés bien Es curioso que Si vas a trabajar de comediante Tenga mejor traje A la hora de trabajar No voy a dejar Es verdad Cuando te donaban Más de 100 beats Venía Javi Cloud ¿Qué se fumaron ustedes, boludos? Ahí lo dice en la regla del canal Pelotudo ¿La llena del gato seguramente? ¿Ah, sí? Sí, cuando son más de 100 beats Viene Javi Cloud Yo no conozco mis propias reglas Mirá Pero ¿Por qué no te vas a lavar el horto? ¿Quién programó esta madre? ¿Pichy? No, Javi Ganó el televisor, eh Pensé que iba a ganar la compu Sí, bueno, no Bien, para mí No, pero así avanzamos más lentos, idiotas Y bueno, jodete El público ha hablado Esta es la serie del público, no tuya No, público ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué? Vale, Javi Guardo está durmiendo Está hecho culo Gara está durmiendo Pero tiene hambre, eh Bien, a despertarse, Gara Igual que en la vida real Gara come el oso Ahí está ¡Ay! Se llamará a comer El grito de Core, boludo El Gara y el oso Mientras más viejo más el oso Con tu culo y mi paquete Ahí está Y Core es como el grillo Mientras más viejo más pepillo Me muero de hambre Pero también tengo soño ¿Y Rola? ¿Cómo estás, Rola? Yo bien ¿Y tú? ¿Tienes hambre? Sí, tienes hambre Yo siempre tengo hambre Yo siempre tengo hambre Bien, me acuerdo ¡Ah, en el juego! Sí, sí, sí También También Maldito gato Lo voy a echar Que deje de tirar la mugre al piso Ahí está Pero querían un gato Pero querían un gato Tal cual, Rola Tal cual Bájalo, bájalo Bueno, para los que no entienden Ese es mi grito Es su grito de guerra Es que me dejó gala Oye, ya voy a hacer tu trailer Pero necesito que hagas un Ay, pero me ha... Me ha terminado Y le grabé dos Ya me cagué la risa, güey Y en el segundo salió un Cabo, que viste que siempre Porque su personaje en el forma Y gritaba Ay, y después le empezó a decir Mucho este ven Y le dije Dame tú ahí ¿Sabes cómo suena? No le falta decir Ay, Alfredo, cálmate, vamos, abo ¿Cómo hago para que Gara tenga cita? Se me va a morir, eh Gada, cálmate, por favor Gada, abo Es que cabrón también busca Quiere pura pelirroja Que no chingue el güey Que se espere Sí, sí No, no, yo lo voy a hacer Lo voy a hacer que el chat decida ¿Le buscamos novia a Gara Como la primera que se cruce? No, me vas a crear una Porque yo aporto mucho a la serie No, no, no aportaste nada Te muriste el primer capítulo A ver No nos alcanza para una tele todavía, ¿no? 1.500 tenemos Nos faltan 500 500 pesitos más A ver Pinche viejo cornudo No mames, hace tres meses No veo a una mujer Y está embarazada de un mes Hoy no mames, qué emoción Me llaman Cornelio Pero me llamo Javier ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Me tocó una publicación en Facebook Un vato que dice Estoy súper emocionado Luego de tres meses no ver a mi esposa Me va a presentar a su hija Me dice que está embarazada de hace un mes Estoy muy emocionado La gente me llama Cornelio Pero me llamo David A ver Ya está Javier está perfectamente bien El problema es que No podemos cumplir nada Nada podemos cumplir Rola, rola No, Rola Rompiste Rompiste algo ¿Qué rompió? Mirá Parece brasilero Rola con esa ropa Repáralo, Rola Terminala 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 Está bien A ver quién más Alguien más necesitaba bañarse No me acuerdo quién era ¡Sí, señor! Yo me estoy martigado ¡Pum! Javi Creo que algo salió mal A ver, ahí está Algo salió mal Algo anda mal Ahí está Sonia bañándose Javi, hay rumores De que vas a mañar a Rugal Cuando salgas Sí, la verdad que sí El otro día se me cayó el pito Y como que me antojé Me iñera a Rugal Se te cayó el pito Sabes que va a estar más Nerojeo que la mierda En COS 15, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Se te cae el pito Por elegirte a Rugal ¡Robo! ¡Robo! Algún comentario Se me cayó el pito Vamos, Rola Tú puedes reparar eso Mira, Jael te está retando Te está diciendo Vamos, Rola Repáralo Repáralo Agárralo Martillazos Así como en el Team Fortress ¡No se va a dar la noche! Y que vaya funcionando Eres un enfermo, amigo A ver Gara tiene que bañarse Después de cagar Sí, yo necesito a moro No, necesitas bañarte Sucio Voy a bañarte El baño está muy Sobrebarado Hayguero está muriendo Por dentro, ¿no? Sí Es como el de ¡No me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! Y al poco rato Bañarse El agua es mi hogar Bien, Jael estaba bien Rola, ¿cómo va? Mogado Bien, Rola está bien Le falta diversión Me dice Pero no tenemos tele No tenemos PC No tenemos nada Así que te vas a divertir fregando La diversión ¿Cómo quieres que sea un agente secreto dependiente, güey? Si ni siquiera Tengo computaba para divertir La diversión En ti no confío Tuvo el valor El valor para ser De valer cuete El valor de valer cuete Bien, soñado Ve a dormir ¿Por qué? Contanos el contexto ¿Por qué? ¿Por qué tiene sueño? ¿Por qué va a ser? Gracias, que tenga buen día A ver Vamos bien Me falta Es que está complicado Porque sin computadora No podemos avanzar demasiado Uy, Javi, bueno Se está muriendo de hambre Como la vida real Bueno, Javi Creo que ya dormiste demasiado Creo que es momento de comer ¿Y qué lo decidió eso? Yo, porque soy Dios Hola, ¿vos es Dios? ¡Sí! A ver Servirse de narración Vamos Servicio de narración Una ración, boludo Es que no la eres de Valentina, ¿verdad? Sí El Alejo y Valentina Vamos Pero un saludo ¿Qué va, viste? ¡Che, Valentina! El chalejo, viste El chalejo, viste El chalejo, viste Cosa de horror Estoy para el Javi Se nos muere la estrella del show Bueno, por lo menos Hay que reemplazarlo con Javi Wario Jr. Así le damos emoción a la cosa Imagínate que Javi Wario es el Imagínate que Javi Imagínate que Javi Wario es el Que me va a morir En su serie Sí, me lo imagino Mira, aquí está el crush de Sonia Podríamos ir a buscarlo A ver cuál era el sueño de Sonia ¿Qué era que quería? Tener una mascota ¡Ah! Tengo que adoptar otra mascota Ah, no Solamente tengo que Vale, lo dejo puesto Entonces Tenemos otro Michi Amistosa Javi, es que tú no entiendes Cepillar, listo Bien El sueño de Sonia es fácil Solo es de gatos Perfecto Entonces no necesita Interactuar con nadie El sueño es muy cruel Eso El sueño es muy cruel No demasiado Jejete El sueño de Sonia Es fácil Hijo de puta Pero es fácil Pero es fácil ¿Qué quiere que te diga? El sueño es muy cruel Pero con amor No sé, güey A ver, voy a ver Si hay una chica Mirá que yo te empomo Con la primera que encuentro Listo, te encontré esta Lo lamento Te vas a empomar No, no, no hay Te vas a empomar Ahí Vale Ay, no, pero es blanco negativo La mentí Presentación graciosa Ahí va Solo necesito que hagas Ahora adopta un perrito Solamente necesito que hagas Una cita No es muy difícil Puedo nacer a vos Bien, Gara Bien Realiza el choco de caderas Vamos, Gara Sigue así Vamos Eso, vamos Vamos, vamos Sigue así, Gara Muy bien Dale, Tigre Vamos, Tigre Vamos, vamos Conquístala Conquístala Vamos, vamos Le voy a decir, Gara ¿Te gusta Shao Kahn? En cualquier aspecto No, va a llegar con ella Y dice Hola, Dena ¿Qué nivel eres? Ligar Pregúntale a Jael Si quiere una cita contigo Gara Así me ayuda también No, esto no ¿Qué? Pregúntale a Jael Si quiere una cita contigo Aquí en el Sims A ver si me ayuda eso también Porque tengo que hacer dos citas Ya sé Vale, vale, vale No, no Tengo que preguntarle a Jael Jael lo quiere por ahí Serio con vos ¿Qué es eso? Vale, vale Muy bien Gara Eso sigue Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Muy bien, muy bien Sí, pues como te decía Yo le agarré a Shao Kahn En el nivel máximo Uh, Gara Se ha enterado De que Raquel Está casada Con David Ah, buenísimo Va a venir ¡Oh, Dios mío! Va a venir David Y te la va a dar Bueno ¡Oh, Dios mío! Plot twist Sí más David Qué nombre de pelotón Bueno Entonces vamos a Como no hay mujeres Hay que ir No intentamos Como dice el chat Bueno, como no hay mujeres Vamos a tener que Hacer que salgas Con un hombre No, mentira A ver Bueno, por lo menos Está feliz, Gara Está feliz porque Por lo menos Lo intentó Bueno ¿Qué? Va a estar feliz Lo ha intentado ¿Cómo nació? ¿Cómo nació Vos en Chico Estaba muerto? Vos en no aprende, ¿verdad? Mira, Core Vos en el orto No, no quiero Bien, Hiwario Vete a duchar ahora Sonia, ¿ya cumpliste El sueño de tu vida? A ver, Sonia Tienes al maldito gato ahí ¿Un gato? Opciones Amistosa Patear Abrazar ¡Hola! ¡Mate! Sí, ya cumplió Su sueño Tener una relación De amistad Con cinco gatos O perros Ser compañera De un animal Conseguir eliminar Dos malos comportamientos Bien, caga Pido el gato Conseguir eliminar Al gato Conseguir eliminar Dos malos comportamientos Eliminar Esto, esto, esto Sí Tienes al malo Como entonces Tienes al malo Tienes al malo Tienes al malo Yo te tengo Tienes al malo Tienes al malo Tienes al malo Cuando lo hagan, selecciona regañarlas y, bueno, básicamente, dos. Ok. ¡Agárralo con un Zappé! ¡Qué hacen todos en la cama de Jael! No sé, está Rola en la cama con Sonia y Jael suena medio raro, pero sí. A ver, ven, gato. ¡No, gato! A ver. Necesitamos interactuar. El día que no me dé risa eso, Rola va a decir, ¿estás bien, cabrón? No, güey, que lo voy a hacer de inglés. ¿Estás bien? ¿Cómo? Eso es inglés. Ahí está. Güey, así una vez anda maestro de inglés, güey. La maestra de inglés estaba triste y jugando. ¿Estás bien, teacher? Sonia y el gato. Increíblemente ayudó, güey. Increíblemente eso. ¿Animó a la profesora? Sara, tan, 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 tan. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Hay rumores de que se vienen cinco videos en tu canal esta semana. Yo no he subido nada en dos semanas. No te puedo subir algo. Bueno, tú, 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 tú. Sonia, no entiendo los animales. ¿Por qué no lo haces tú sola? Porque, hermano, tu trabajo como el dueño de la casa, como el protagonista principal de todo esto, la edad no sé, güey. Porque tu trabajo es tu trabajo. Preparar comida, pan de muerto, eso. Come uno. Ahí está. Bien. ¿Quién más sigue? Como el dato interesante, el pan de muerto se llama así porque los palitos que están en los costados parecen huesitos. Ah, sí, cuéntame más. ¿Pan de muerto? Ahora, cocínate. ¿Pan de striker? Exacto. Pan de striker, qué pelotudo. Yo creo que vos lo baneo del canal. Hombre, güey, como en Spiderman, güey, descubrió en el origen, güey. Vamos a hacer una tarta de chocolate. Oye, oye, Gara, estaba viendo las películas, güey, Spiderman, simplemente como para recordarlo. O sea, tuve chance de poder verlas y estaba dándome cuenta en escena, güey, en la escena de la de Spiderman, dos, güey, cuando acabo de hacer algo raro. Miren, 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 miren. No. No mames, alquimia. No sé. No sé, al parecer puse algo así como cocinar en grupo y estamos los cinco ahí en la cocina. Trabajo en equipo, la, la, la. ¿Por qué te decía el ron? Ah, lo que te decía. Que me estaba dando cuenta, güey, que en la escena cuando cae buen, güey, y el Peter lanza la telaraña. Me di cuenta que la telaraña tenía forma de mano, güey. Sí, como más diferente todavía. Uh, Gara está triste. Gara triste. Ver sufrir a alguien a quien adora entristece a Gara. ¿Qué? Güey, no. Gara está triste porque Sonia está triste. ¿Y por qué está triste Sonia? ¿Por qué no puedo placar un gato o palazos? Y Sonia está triste porque Gara está triste. ¡Pero son boludos! Pero son boludos o se hacen. Es un ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin. Luego revelaron, güey. Y Rola se cagó encima. Y luego revelaron lo de la, la origen de la telaraña. Mirá, Sonia, Sonia se desahogó llorando. Fue a la cama a llorar. No, Sonia. Y se puso coquete, coqueta. Sí, porque ya se, ya se desahogó. Ah, con razón se están cagando. Ahí, ahí, se rompió. Alguien rompió el oro. ¡Romfiste el baño de nuevo! Yo no fui. ¡Otra vez! Que yo no fui. A ver, Javiwario. Hay que cambiar sin odoro de mierda. Dejá de comer. No sabes, estoy con tu puta madre. Dejá de comer, Javiwario. Vamos a reparar esto. No, poneme ahí que tengo nivel 2. Sí, ya sé, pero vos estás comiendo. A ver. No me rompá la bola que voy re caliente. A ver, Javiwario. A ver, Javiwario. Yo sigo diciendo, ¿en qué estilo me había dicho eso, Javiwario? No sé, pero bueno, me sirve. Mirá, Gara viene a ayudarme. Un poco tarde, Gara, ya lo estoy arreglando. Y vos lo rompiste y vos lo arreglas. Mirá, te ayudo a limpiar. Trape, trape, trape. Mirá, todos machos sudados. Ahí estamos, ahí estamos. Acá está la limpieza que le llamo intro. Vamos, Javiwario. Repara el linodoro más rápido. Más rápido. Más rápido. Trabaje, trabaje, trabaje. Javi, no mames. Este pinche mojón no se va, güey. Dios, soy yo de nuevo. Dios, yo soy yo. A ver. Sí, yo diría que vayas a dormir. No, 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 no. No es culpa del gato. No es siempre culpa del gato, porque antes no estaba el gato y se rompían muchas cosas. A ver, necesidades. Gara, anda al baño a cagar. ¿Y si no quiero? Pues te va a robar el baño, Sonia. Jael se durmió en el sillón. What the fuck? En serio, a ver. Sí te durmió en el sillón. ¡Incómodos! Mirá, ahí está. Ahora sí va a dormir incómodo. ¿De qué sabe de incómodo? Pero tiene su cama, ¿qué carajo? No sé, capaz que el sillón es más cómodo que la cama. Me lo creo. A ver, Gara, ¿vas a venir a cagar o no? No. No quiero. Voy a cagar en la cara de Rola. Dale que tenemos que buscarte novia. A ver, ¿dónde está? ¿Por qué se eligió la interacción más rompebolas? ¿Y por qué ustedes me dijeron que cojaron? Ese es un tipo, ¿no? Sí, es un tipo. ¡Ah, es un tío! Acá hay una plaza, ¿eh? Mirá, acá hay una chica. La encontré. ¿Es la misma? No, no, no. Aquí está. Tiene mini pabla. Vas a llegar con ella y le preguntan. Oye, disculpa, ¿tú eres la que te aconseye? Rápido, Gara, caga más rápido. Se te va. Rápido, vacíate, vacíate. Llénate, llénate. Ya córtale, güey. Ya córtale. Te pones las pinches de llena para que le cortes, cabrón. Se te va el amor de tu vida. Ya tenemos Robo Warrior, Miss Warriors. No lo escucha. Dale, Gara, venís o no. Presentación graciosa, dale. Alfred. Alfred de Batman. La bata las manos, ya corre, Gara. Escucho, vos es molesta que me están diciendo algo. Cámara, que se te va la huelita, güey. Gara está triste. Viene re triste encima, mirá. Ahí viene. No lo dejaron soltar. Con el agua en esa velocidad. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Viene todo sad. ¡Dorato fan! Esto es la buena gente. Esto es la buena gente. ¡Pará, Rola! No hay tiempo para ti. Mira esto, a ver qué dice Rola. Rola dice... ¡Qué subidón! Esta descarga de adrenalina está haciendo que Rola se sienta de maravilla. Debería reflexionar sobre sus musculosos brazos y declarar con convicción que le gusta el ejercicio. ¿Te gusta el ejercicio, Rola? No. No. Lo que tengo grande es la autoestima, más que nada. Bueno, entonces le pongo que no. Listo. No. Bien, ahí está Gara, todo sad. Estoy todo triste, no. Pobrecito. Dale, canchero. Es que no me hizo caso, por eso estoy triste. ¿Qué? ¡Zul, Zul! ¡Mirá, se te metieron los otros Sims ahí! ¡Mirá! ¡Corranse! No es que está hablando Gara. ¡Competencia, Gara! ¡Competencia, Gara! ¡Agrate los asignados de cámara! ¡Humana! ¡Sí, después los cago de piña, sí! ¡Dale, canchero! ¡Halar de cocina! Romántico, romántico, melancólico. ¡Vamos, vamos, vamos, Gara! ¡Por ahí, por ahí! ¡No, ya no puedo! ¡Ahí, romántico, romántico de nuevo! ¡Intentar coquetear! ¡Vamos, Gara! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Pero echaron la mierda a ese bigote! ¡Me pones y te estima la cara de crack! ¡Qué bigote que se mete este bigote! ¡Yo no he hecho el bigote! ¡Yo no he peleado con el bigote! ¡Anders, por favor, quítate esa mierda! ¡Qué feo que es encima el Freddy Mercury! ¡Mezquino! ¡Mira, ahí se te fue la... ¡Y te quedas hablando con el bigote! ¡La concha de la lora! ¡A ver! ¡Vue por la güerita! ¡Vue por la güerita, güey! ¡Me aburrió! ¡No me aburrió, dísela! ¡A ver, vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, Gara! Te vengo a ver la iniciativa de los trailers de Kofkins, eh. ¡No! ¡No te quiere, Gara! ¡No! O sea, más triste... ¡Estás avergonzado, Gara, ahora! ¡Dale! ¡Qué pasa con Javi Wario! ¡Javi Wario, despierta! ¿Amos a comer o qué? ¡Tienes que ir al trabajo! ¡Rápido! ¿Qué pasó, qué? ¡Que Javi Wario está llegando tarde al trabajo! ¡Me van a echar! ¡Mirá, estoy! ¡Está en rojo! ¡Faltando al trabajo! ¡Y eso está verde! ¡Javi Wario está en el trabajo! ¡Su jefe podría no ver con buenos ojos que se vaya y se salta en las jornadas! ¡Faltar al trabajo! ¡No! ¡Andá, Javi Wario! ¡Tenés que ir al trabajo! ¡¿Por qué no va?! ¡Me van a echar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A trabajar! ¡No me deja ir! ¡Ira al trabajo! ¡Ira al trabajo! ¡Perdón jefe, es que se me atravesó el tráfico! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí se fue! ¡Y Gara, ¿cómo está? ¡Oh! ¡Uy, qué metido que es el bigote este! Yo le pego, yo le pego, yo le pego, ¿eh? Sí, pegale, pegale. ¿Y él del bigote? ¿Y él del bigote? Pues no, eres tan peor. ¡Estíma de Gara, what the fuck! ¿Sabés lo peor de todo? Es que creo que te enamoraste del bigote. Te voy a matar. ¡Pero yo no hice nada, boludo! Mirá, dice, está coqueto con el bigote. ¡Algo andamán! ¡Algo andamán! ¡Ah, hazlo que lo caga piña, dale! ¡Se fue a dormir en el parque! ¡Gara, Gara, despierta! No, ya no puedo controlar a todos los sims, ¿eh? Yo ya te digo, ya se me está yendo de las manos. ¡Gara, Gara, despierta! No puedes dormir en el parque. Sé que está más cómodo que tu cama, pero igual. Está enojado porque lo desperté. ¿Alguien le puede dar una moneda a ese, pobre hombre? Está enojado porque lo desperté. Pará, pará, Gara, tranquilo. ¡Puta, Gara, qué pasó! Está como un vagabundo que se quide de Torreón y siempre está en el centro de la ciudad. ¿Puede solamente en el barco pirata? ¿Para un pan? ¿Cómo, Gara? ¿Puede dormir en el barco pirata? No sé. ¡Ah, ya me perdí! ¡No sé dónde está la casa! A ver, ahí está Gara. Y se durmió de nuevo. Bueno, Gara, lo siento. Dejo dormir ahí porque lo desperté y se reenojó. No, es culpa de Rola. Jael está bien. Pero ustedes no trabajan. ¿Por qué no van a trabajar? Voy yo solo a trabajar. Se invierten los papeles del directo. Uy, Rola está muertísimo. Rola, ve a dormir. Pero si tiene buena autoestima. Sí, pero tiene sueño. Es normal. Igual que en la vierge. Acabo de cerrarse. O no, salió fan de Kyo. A ver, tú limpia esto. Y Gara, ¿dónde estás? Gara está durmiendo en la calle solo como un perro. Va a venir el coco, Gara. ¿Para qué? Para que venga y me lo puliga. Es que con ese cabello largo, sí pasa por vagabundo el güey. Por lo menos tengo cabello, no como vos, calvo. Y con la ropa de... Y con la ropa de Darweger como... ¿Para qué pasó? Nada, estoy viendo las relaciones que tenés. De momento tenés hambre. Vamos a ver si volvés a la casa. Si no, lo que puedo hacer es dejar que... Mirá, acá hay otra chica. ¿Querés intentarlo de nuevo, Gara? Cuidado, vamos a ver. Dale que estás seguro, el muchacho. Vamos, que ahora es tu momento. Ahora aparecen todas las mujeres. En el antiguo edicto no había ni una. Y ahora la faunea no más que... Vamos, que se llama Mina Caliente. ¡Mina Caliente! ¡No mames! Aprovecha, Gara, Gara, Gara. ¡Gara, Gara, Gara, la rona! Gara, por favor, es Mina Caliente. O sea, está regalada, Gara. Esta es la buena. Si no puedes, güey, ya, retírate, por favor. No, Mina, vaya que no... Ya es romántico. Pará, 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 pará. Hay que empezar despacito. No es así, pum, pum, le mostras la pinga, ¿no? Pará. Hola, Lola. ¿Qué nivel eres? Van a ir a cenar y Lola decir, Gara. Tengo un pene muy grande. Y Lola Morra. Verga, pues, ¿qué pregunte? Hacer preguntas, subidas de tono. A ver qué dice. Ya, bueno. Es una pendejada. Llega en el stream, es malo. Va a llegar y va a llegar a decir... Ay, pero Gara, tengo 5 centímetros. Vení acá, vení acá. ¡A la mierda, tremendo misil nuclear! Va muy bien, eh. Va muy bien, Gara. Va muy bien, eh. Este, es el destino, es el destino. Pedir una cita, pedir una cita, pedir una cita. Vamos, vamos, Gara. ¡Ida la mamá! ¡Huevo, tío! Con huevo, Gara, con huevo. Venga, Gara, venga, Gara. Estudia Tigre, venga. ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí! Bien, Gara, vamos. Fiera, máquina, crack. Nunca lo subió en el juego. Es que no podías tener una cita y entonces explotó el Simverse. El destino no te permitía, güey, tener una cita. Rompió el juego. ¿Qué pasó con el juego? Lo rompiste, boludo. El juego hizo... Hizo punk. Me había despertado del sueño sin pierna. Ahora aparecía en la cama, ¿viste? Aparecía en una mesa de aliens ahí. No, se despierta, se despierta. ¡Oye, Gara! ¡Gara! ¿De qué estás hablando? Sims, videojuegos, ¿de qué estás hablando, viejo? Estás en la edad media. ¿De qué estás hablando, estupideces? Ponte la armadura. A ver. ¡Ponte la armadura! Ponte otra. Vamos a luchar a... Dale, dale. Te voy a ir a pajear. Para no cagarla. Para no cagarla. Vámonos de cita. Mira, podemos ir a otra ciudad. ¿A dónde vamos? Acá, a ver. A donde nos lleve el viento. Vámonos a... Ese final no estaba programado. ¿Dónde creen que es un mejor lugar para una cita? ¿A un parque? ¿A un bar? ¿A un club? ¿O a un museo? ¿A dónde vamos, Gara? Gara fue a cagar. Fue a cagar. ¿Dónde vamos, chicos? Mira, como amigo, mira. Mira, como amigo, yo diría que hay que aconsejarle que es un lugar romántico. Como el club o algo así. Pero como es el bien viento. Exactamente. Como los mierdas que somos, ponle el lugar más culero, güey. Que se pueda. El museo, con el chito. Fosa al museo. El museo, güey. Si la conquista en el museo es que era una mina muy caliente. Muy orgida. Ahí está. Vamos, al museo. Vamos, Gara. Hoy la pones, Gara. Hoy la pones. Vamos, vamos, vamos. Sí, le vamos a traer un cuadro desde el equipo de los WoW. Y luego le va a decir, mira, este equipo jugaba en la concha. Yo fui el técnico del equipo de los WoW. Perdí dos veces la liga y gané una copa. Y nuestra estadio era la concha. Y siempre estaba mojada. Tal cual. Bueno, a ver, vamos. Vamos que la cita tiene que salir bien. No puedes matarme. Soy como una cucaracha. No me muero, me multiplico. Tengo odios de mi lado. Mira, el museo está bastante romántico. Objetivo principal. Esperen, esperen. Objetivo principal. Relacionarte con tu cita. 0 de 10. Sentarte y hablar con tu cita. Y hacer que ambos sims se pongan en coqueto. Bueno, vení. Vamos a sentarnos acá. ¡Jabine! ¡Jabine! Vamos acá. ¡Que se aparezca! ¡Jabine! ¡Jabine! ¡Ah, sí! Aceptó tu cita y fueron al lugar más romántico. Un puto museo. Fueron a un museo. Vamos a un museo. Bien, ahora se van a sentar. Ahí está. Excelente, excelente. Gar ahí dominando. Muy bien. Sentarte y hablar con tu cita. Ahora habla. ¡Habla con esa mina caliente! ¿Cómo se llama mi novia? Bromear. Contar chistes de vampiros. ¡Mina caliente! Ni sacame ya sacame. Si es caliente, no creo que sea una chica de cultura. Bien, bien, bien. Siga así, Garaz. Siga así, Garaz. Siga así. Venga, Garaz. Venga, tigre. Llegar, ligar. Oye, no sea de cultura, pero siga de cultura. ¿Por qué? Porque le encanta nombrártela. Bien, bien, bien. Nisle. Vamos a elogiar aspecto. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Siga así. Le tiraste un beso, Garaz. Mirá, mirá, mirá. Y lo aceptó. Y le preguntaste. ¿Usted es elogiarla? Ok. Mirar profundamente. Apoyen los muertos. Muy bien. Siga así, sigue así. Crack, fiera, mastodonte. Oh, zombo. Confesar atracción. ¿Será muy rápido? ¡Ojo! Bien, bien, Garaz. Bien. Arrumbados. Mire. Mirá. Mira, se tomaron de las manos. Le está tomando algo más allá abajo de la mesa. No veo. Tienes carro y estas velocidades. Competencia. No digas mamadas, Mary Jane. No digas mamadas, Mary Jane. Bien, Garaz. Bien, Garaz. La clásica funcionó. Llego el momento. Me tiro, me tiro a beso. Me lanzo, me lanzo, me lanzo. ¡Opa! Ahí se distanciaron. No, 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 no. ¿A dónde van? ¿Qué pasó? ¿Qué? No sé. Se cambiaron. Se fueron. Se separaron. Se separaron. Venga, venga. Sí se puede, sí se puede. ¿Qué? Le tiraste un beso. Espera, ¿unas esposas? ¿What? No entiendo nada. ¿Cómo? Vamos, Garaz. Vamos, Garaz. Vamos, Garaz. No, no, no. No me salgas algo, cabrón. Está en diálogo caliente ahora, dice. Vamos, esa es la buena. No, el esposo es negro caliente. Bien. El Garaz me salió más fuerte. No. ¡Vamos! ¡Vamos! No. ¡Lo ha logrado! Vamos a culiar ahora. Bien, 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 bien. Ahora culiar. ¿Se puede? No sé. Hacer niqui niqui en el faro. ¡Lo hago, Garaz! Dale, dale. ¡Oh, Dios! Vamos a ver esto, por favor. Va a hacer, ahora a hacer el amor. Nuestro Garaz creció. Voy a llorar. A ver, quiero ver qué dice. Nuestro Garaz la puso. Vamos, Garaz. No puedes. Oh, my God. Esto va a ser ético, patrón. Oh, Garaz. Oh, Garaz, Dios mío. Lo logró, señor. Pero no vires. ¿Dónde está la primera ciudad? Pero quiero ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Reto! Pero, Garaz, ¿dónde te fuiste? ¡Lo perdí a Garaz! ¿Dónde se fue la militar? Llega la morra. Llega la morra y dice eso. Vamos, vamos a empezar a jugar a hacer B. ¿Qué hace este vato aquí? Está Garaz junto con Javi. Estaba aburrido y lo invité. No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No la veo. No, ya está ahí abajo. ¡Abriel! No, subió las escaleras, creo. No la veo, eh. Dale que se me acaba el tiempo, Garaz, la puta madre. A ver, ¿cómo subo esto? Ah, arriba está. Acá está. Bien. Ay, Dios mío, Garaz. No puedes dejar ir esta oportunidad. Romántico. No, ya se fue la opción de... Pero por ahí tiene que subir, por ahí se huía. Vale, vale. Dejá de ver los cuadros, pelotudo. Estás en una cita. Se pone a criticar obras. Sí, se pone... Gara se pone en plan mamador de que... Oh, sí, esta pintura la siento muy, muy profunda. Me llega al corazón. No importa si tenés hambre. No me importa, Garaz. Tenés que conquistarla ahora. No importa si te mueres de hambre en el proceso. Qué tremendo chiletón que te vas a tragar, cabrón. Acá, vamos, llegó el momento. Llego el momento. Niño, tápense los ojos, por favor. No, que los daban para que aprendan. Yanafe y Watini. ¿Te imaginas que la morra salga en balandales de ahí? A ver, a ver, a dónde van, a dónde van, a dónde van. Hay que seguir, hay que seguir. Ahí van. Me parece que acá se me voy a regir mucho. ¡Ahí no puedo bajar! ¡Gracá, Camila, cámaras! Ahí está. Pará, pará, que se lo va. Gara va re feliz. Va re feliz, ahí está. ¿A dónde van, chicos? Se van corriendo. Van ahí al arbusto. A ver dónde van. Picarones. Vamos, vamos, vaya, vaya. Corran, corran, troten. Gara, te... Rola, ¿leíste forros antes de que saliera? ¿Leíste conservativos? Ups. ¡Mira, un perro fantasma! ¿O lolo? Bueno, pero lo básico... A la mierda, a la mierda, a la mierda, a la paramiento, a la mierda, a la paramiento. Busca el perro fantasma. A la mierda, a la paramiento, que se va a ir, si no. No, pero está solo en el faro. No hay nadie, está solo acá. Se metió en todo el fondo, ¿no? Sí, pará que la estás poniendo ahora mismo. ¡Mira el faro, se prende! ¡Disco, men! ¡Disco, disco! ¡Los barcos! ¡Los barcos te tocan la bocina, boludo! ¡Los barcos te tocan la bocina, boludo! ¡Gara, estás cabrón! ¡Eres un tigre! ¡Gara, eres mi héroe, comparte tu secreto! Bien hecho, Gara, muy bien. Sigue así, crack. ¡Hay que saber cuándo usar el faro! ¡Gara quiere una segunda ronda! ¡Gara, no hay momento para seguir coqueteando! ¡Ve a hablar con el fantasma! ¡A ver, dale, anda, anda! ¡Oye, espérate, espérate! ¡Y Lolo le dice a Gara, mira, cinco centímetros de puro poder, mija! ¿Dónde está, Gara? ¡No lo veo! ¿Dónde está muerto? ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡El perro, boludo! ¿Dónde está el perro? ¡Pará, que no veo ni siquiera dónde estás vos! ¡El camarón! ¡Eso está pendejo! ¡Vóntate la otra! ¡Mirota, que me estoy mareando! ¡No lo encuentro, boludo! ¡Ahí está! Yo girando como un subnormal. ¡Me estoy mareando, dice el otro! ¿Dónde está el perro? ¡No, se termina la cita! ¡Se termina la cita! ¡Va a ser muy mala! ¡Me agarra cómo va! ¡Ya lo dejó todo el ojo! ¡La morra, la morra! ¡Ah, huevo! ¡Aguanta, tres, tres! ¡Ya, un culero! ¡Y gana! ¡Ahí está con el perro fantasma! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Habla, a ver! ¡Parece que está abandonado, eh! ¡No es un perro fantasma! ¡Vale, vale! ¡Vamos a traerlo! ¡A la casa! ¡Ah, no! ¡Este sí es un perro fantasma! ¡El que está abajo de la mesa! ¡Ya llega a gana y le dice! ¡Eh, güey! La verdad que, que, eh, ella y yo en el parón ¡Uy! ¡Tienes que ir al trabajo, gana! ¡Pues nos llama otro gobo, boludo! ¡Anda al trabajo! ¡Acá está el fantasma! ¡Vamos a adoptar otro perro! ¡Vamos a adoptar otro perro! ¡Gara! ¿Y si la dejaste embarazada? ¿Te vas a hacer cargo de tu hijo? ¡No! 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 ¿Puedo no hacerme cargo? ¡Sí! ¡Puedes no hacerte cargo! Sería muy gracioso ¡Ay, Dios! Vamos a ver ¡Qué consta! Que si pasa esto en la vida rar yo me haría cargo Prefiero ver qué pasa Obviamente, es un juego Bueno, Gara está contento y se fue a laburar Muy bien ¿Cómo corresponde? Milagro Yo nunca me voy contento a laburar ¿Y Javi Wario qué pasó? ¿Acaba de llegar o qué? Javi Wario murió por deshidratación Es que lo dejé abandonado mucho tiempo Acaban de llegarte facturas en el buzón ¿Y cómo las pago? ¡No! ¡Oh, no! ¿Tienes 24 horas para pagar? ¿Cómo? Me amenazaban ¿Me amenazaban? ¿Tienes 24 horas para pagar? ¿O si no, no sé qué? ¿Y cómo las pago? O si no Hay gente lastimada O si no Vendremos a encantarte A ver Debe haber algo en el teléfono Para pagar las cuentas Pagar empleo ¿Pagar facturas? Ahí está ¿Ahí no tienes nada? Pagar facturas Listo, ya lo tengo A ver, Jael Págame las facturas Con todo Oye, ¿pero qué te van a embargar, güey? Si no tienes nada en la casa Bueno Con lo poco que tenemos Pero no más van en las casas, boludo Bien, pagamos la cuenta Bien, 350 pesos Genial Rajael rompió la cocina ¿Rajael? Rola empieza a trabajar en una hora Bien, Rola ¿Ese Nana Donde compraste el pack de perritos y gatos? Lo estoy jugando en Playstation 4, Nana Así que ahí lo compré en la Play Store, básicamente Pero contale paso a paso ¿Cuántos clics hiciste? ¿Qué traje de la cocina? Sonia A ver, ¿quién se arriesga a arreglar la cocina? Lo peor Rola, arreglala tú Si te mueres en el intento Mira qué rica esa villana Vamos Ten cuidado, Rola Eso echa chispas Tiene poca de gas Perdón un cerillo para ver si está ahí Chucky Rola, ¿qué estás haciendo Rola? ¡Se quemó al gato! Se quemó al gato Ya, Rola Rola se está prendiendo Se está muriendo de hambre Rola se prende Vamos, Rola, tú puedes No te electrocutes en el proceso No, ¿cómo se electrocuta con el lobo? ¡Uh, mirá la chispa! ¡Elarga eso! Por eso te digo Encima está con un destornillador En cualquier momento queda pegado Ah, chau, se queda pegado A ver, Rola, go Rola, go No, no Rola, go Rola, go Ahí vino Gara de laburar No, Rola Te vas a electrocutar, güey Vamos por los perros, Javi Muy bien Rola, un alien está pensando Sí Se fue a trabajar Pino Pino, señor Uy, se me está apoyando Vamos con los perros, Javi Gara está Llegar a estar muerto en vida O sea, literalmente tiene hambre Está sucio Porque estuvo follando en un faro Y se fue a laburar así Güey Llega y dice Ey, ¿cómo están? Bien, bien, bien ¿Qué pasa? Ey, pato Tranquilo, Gara ¿Cómo está? Me pasé bien Pero follé, güey La metí en el faro Me apoyaron ¿Se la metiste al faro? No, ¿cómo es eso? Sí La verdad es que sí Estuvo muy rico el faro Ah, Sonia Que tiene que retar al gato Es verdad, tiene razón Tenía al medio foco el faro Lo hice con un faro Ah, ni Sonia come más rápido, Sonia Que tenemos que entrenar al gato ¿Dónde está el gato? Uy, el gato murió Ahí está Eh, güey Vengo cansado del trabajo Un pinche jefe Que me odia Follé La puse Cermonear por beber de un charco Eso, eso Eso tienes que hacer Y llenarle la comida El gato está muerto de hambre también, eh Se nos va a escapar Dale comida Ahora que se da la comida para comer Rápido, Sonia Rápido Bueno, abro la votación Javi, ya pasó Yo, Tim Ah, sí Pon Bueno, pon todos los que están hoy En el chat Inclusive a Mati Inclusive a Mati Inclusive a Mati Inclusive a Mati Eh, Blacki también Inclusive a tu vieja No, vieja no Me va a retar Bueno ¿Quién Sigue? Nana también, eh Nana también estuvo Core Luna Digo, Core Core Laura Core, Pichi Black No, no Pichi no Pichi no estuvo Pero estuvo antes Pero hoy no estuvo Pichi, ¿quién era ese pendejo? No, yo te hablo de los que están hoy Pichi estuvo en el anterior y perdió Core, Black Nana Y que lo pongo a Mati ¿O no? Sí Core, Black Nana Mati Y creo que nadie más estuvo en el chat Queda uno más Un hueco más Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie Uh, Gara se murió Para que Gara se murió Gara, estás bien Se murió ¿Qué pasó? No Se quedó dormido Se quedó dormido en el té En el suelo En el suelo En el suelo Diría otra cosa Pero mejor no Me quedaría yo Estaba en cuatro Jajaja Hijo de puta El vato es verdad Ay, güey ¿Sabes cómo? En cuatro Así se la puse Jajaja A ver Ehm Highwario está bien Lola Te estás pasando por chistes Ya sé, güey Come, come, come Come Uh A Sonia le va a agarrar un bobazo En cualquier momento ¿Dónde está el gato? Se me fue Genial Está en la calle Sí, se fue a la calle ¿No está? Y se rompió otra cosa Genial Nuevamente Ah, no Fue a cagar al baño Ah, vale Ay, qué susto Bien, ahí está Uy, me agarró Uy, no Capigorio A ver Se nos pierde Capigorio Conocer mejor ¿Qué más tienes que hacer, Sonia? Ser compañera de un animal ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo un Pokémon? Acércate a alguien Y arroja a alguien A un Pokémon ¿Cómo hago eso? Ser compañero de un animal Cuidado de mascotas Deja salir Vale, déjalo salir Enviéalo afuera Creo que voy a salir con Sonia ¿Me parece? Sí, dame un Pokémon A ver ¿Cómo puedo salir con Sonia? A ver No, vos estás muerto en vida, men Pero no en muerte Mirá, tenés Mirá tu hambre Está en rojo Llega a estar en rojo más Y te morís de hambre Energía está en rojo también Y bueno, la vida sigue Bien, eso Sonia caga Bien, Sonia Vas a salir Vamos a ir a un lugar feliz Llamado Ahí está Desplazarse ¿Con quién quieres ir? ¿Quieres ir con Oscar? No, solo ve con hamburguesas Llévalo Vamos a ir a un lugar feliz Lleno de mascotas Sonia Ahí está Bien Ya estamos en el peligro De que se muera alguien Literal Solo yo, nada Bien Sí, por ahora Porque Jael y Javi Bueno Están trabajando Pero los descuide un montón Y pueden estar muertos Tranquilamente Jael y Javi Bueno Jael y Javi Bueno Clínica veterinaria Ahí debe haber mascotas Vamos Let's go Let's go Sonia Tienes que relacionarte con 5 Tienes que relacionarte con 5 Vamos que se puede Está ganando Nana Está rompiendo Nana 9 puntos Si me crean pido tener un gatito Otro más Nana No puede ser Nana, no Dos gatitos en mi hogar Tremendo Tenemos dos gatitos Genial Dos peli rosa con gatitos Bueno Pásame la Nana Así la creamos más fácil Y ha ganado Nana Será creada En el próximo capítulo De los Sims 4 Que ya No tengo manos No tengo manos Para controlar tantos Sims Se me van a morir Yo lo tengo subido A la biblioteca de los Sims Deberías poder hallarla Uy, ¿en serio? ¿La puedo descargar? Genial entonces Te descargo Mirá, qué útil No la tengo ni que crear La descargo y ya está A ver, fíjate Yo no la creo porque ya la tengo No, no creo que yo la tengo Pero fíjate Pero cómo hay que hacer Bueno, ahora voy a revisar Nana Ahora Espérate que Juego con Sonia Que hable con 5 gatos Que necesita relacionarse Pobre Y si no le agarra Una depresión Recién se me puso a llorar En la cama Porque no hablaba con gatos Ahí está Muy bien Sonia Ha llegado Así que ese era el motivo La de la depresión Y sigue aburrida A ver Cómo puede ser que no hay Ni un animal Vine a un maldito hospital De animales Y no hay animales Aquí, acá hay uno Bien El alcalde Presentación súper amistosa Ve ahí Este es tu gato Así es esa hamburguesa Ese, déjalo ahí Este es tu gato El tío, sí Ahí está Rápido, rápido Ahí está Presentación súper amistosa Pero preséntate Ay, Dios ¿Qué hace? ¿Se presentó o no se presentó? No, no se presentó Fue a ver una tele Porque en casa no hay tele Entonces se emociona Con que invadiendo moradas, ¿eh? ¿Pero qué le pasa, Sonia? ¿Es tonta? ¡Dale, Sonia! ¿Es tonta? Se quedó como bugueada, no sé Bueno, voy a presentarme Con todos los dos demás A ver Este gato Súper amistosa Este perro también Súper amistosa ¿Y Sonia, qué le pasó? Sonia, ¿estás bien? Se quedó bugueada, ¿eh? ¿Sonia? ¿Sonia está bien? ¿Sonia? ¿Sonia? ¿Estás bien? No, parece que no Bien Sonia Sonia No me jodas que se me bugueó Es que está Es que está pensando Si en realidad Cronen Se apiguió a McDonald's No, está No se mueve Ahí está Ahí está ¡Oh, Sonia se salió del bucle! Maldito bug A ver Súper amistosa Súper amistosa Ahí va Ahí ya tienes dos Bien ¿Cuántos necesito? Cinco Está con cinco perros o gatos Bien Oh, encima de amistad O sea, tengo que hablarle ocho horas A ver Por el culo te la inco Presentación Te esperaba mi chiste, pelotudo Cautelosa Uy, este gato parece malo, ¿eh? Porque no quiso ser mi amigo De una Javi, tu simio está en rojo Así me voy a morir, ¿eh? Oye, Javi, ¿qué opinas de gato? Yo creo que esto anda medio bugueado, ¿eh? Sí, reinicia por las dudas Salí y vuelve a entrar del juego Ahí está Sonia acaba de convertirse en conocidas ¿Eso sirve? Bien Creo que como está jugando en dos lugares diferentes Bien Acariciar Ya debería tener tres, ¿no? Bien Tres, tres Perfecto, perfecto Me faltan dos más Aquí hay otro Este que tiene un sombrero ahí Sí, sí quiero El Don Bigotes Alcande Don Bigotes se llama Presentación superadicta Intro Final No, Sonia se bugueó de nuevo ¿Por qué te bugueas, Sonia? Para mí, como te digo Como están dos Los cints están en dos lugares a la vez No, pero no creo que sea eso A ver Siempre cuando interactivo con ese gato se buguea No voy a hablarle más ¿No podés interactuar con otro? ¡Mirá, palomas! ¿Puedo interactuar con las palomas? No, no lo puedo Solo lo puedo asustar ¿Cómo le he hecho este juego? A ver si hay otro gato por acá Necesito dos Dos más Maldita sea El alcalde este pedorro me servía No, no puedo interactuar con el alcalde este A ver No, no puedo ¿Este perro interactué? ¿Qué es esto? ¿Un gato? No, esto ya lo había interactuado Este también ¡Faltan dos! A ver No hay nada por aquí Nada por allá No, no preocupes Barco pirata Está difícil, ¿eh? Está difícil interactuar con cinco animales Si no voy a tener que Vea, por lo menos uno más Así después el otro lo compro Va, lo adopto de De enana Y listo Y ya está, ya hago los cinco Pero me falta uno Mirá ese Re enojado Pateó toda la mierda No ¿Se muere Javi Wario? No Javi Wario no Javi Wario está en rojo Y Rola también Pero puede ser Incomodidad también No te confíes Javi Wario Y bueno Y si me muero Me muero La vida sigue Rola ha vuelto a casa Y ha traído 136 pesos Ah, bueno No, su gente Se cree que funcionará bien Bien Rola Bien Así Laburando Bien Sonia ya se aburrió ¿Qué? ¿Este perro yo lo había visto? Sí, ya lo había visto Bueno, me voy a casa Ya con eso Lo suficiente Vámonos a casa Sonia No, esto no Teléfono Ahí está Desplazarse Trasladar No Desplazarse Vámonos Y con el gato Sí Aceptar Rola también No Se nos muere el abuelo Dice en el chat No, tranquilos El abuelo no muere Por ahora Por ahora Por ahora Bien, sigamos Sigamos Ok, ahora vamos al mundo Y volvemos a casita Aquí estamos Y nos vamos Volvemos a casa A ver si están muertos o están vivos Últimos 15 minutitos de stream Muchas gracias a todos por estar Nos recordamos que mañana no hay stream Mañana va a haber videos Y puedo terminarlo El mañana mismo a la ficha de personaje de Kof Y si no va a estar disponible el día viernes Y el día viernes también tenemos directo de Kof15 Así que los estaré esperando a todos Sí Javi, watch a Discord A ver ¿Qué pasó? ¿Dónde, Nana? ¿En qué apartado? ¿Aldea Panas? Aldea Panas Ahí manda algo Ahí está mi mona Vale, Nana Entonces te la descargo Se llama Gumi por Pikachu con dos U Vale, ahora la descargo Antes de irme la descargo Así ya que ha creado ¿Pero será global? Yo creo que sí Ay, me ahogó ¿Habrá Klosnick? Rola, ¿cómo estás? Uy, Rola se está muriendo de sucio Ve a bañarte Me se muere de sucio No te podés morir por sucio ¿Y Javiwario cómo está? Ah, Javiwario está bastante bien Yo pensé que estaba... Ah, no, pero está re bien Javiwario ¡Javiwario! ¿Y Gara cómo está? Gara también mejoró bastante Después de esa noche mágica que tuvo Le iba a decir una guarrada el chabón Repara, repara, repara Voy a amanecer re caliente Ah, bien, bolas a Rola Genial lo que me faltaba Mira, dice Avergonzado ¿Por qué? Por ver a Rola Oh no, mis ojos Te has encontrado con algo que no querías ver Dice Oh no, vi a Rola en bolas de nuevo ¡Pero dejá de entrar al baño, boludo! Dos veces vio a Rola en bolas Ay, Dios Necesitamos una computadora sí o sí Tenemos 1500 pesos Todavía estamos re pobres ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que seamos tan pobres? Todos trabajamos Todos trabajamos Bien, Rola Una vez que te termines de duchar Ve a comer Ahí está Tú, Javi, Wario Jael está trabajando A ver si Jael es La clave Y nos Nos trae Comida Jael era la clave De la caja fuerte Pones Jael Ahí está Muy bien Rola cocinando Gara está bien Le está hablando a Sonia Sonia está deprimida Siempre gusté dos deprimidos Ay, Sonia Me faltan dos animales más Ser compañera de un animal No sé a qué se refiere con eso Porque dice Una vez que tu relación con una mascota Haya alcanzado el nivel suficiente Ahí vino Jael 182 pesos Ve, tenés que interactuar mucho con el animal A ver, vení gato Este gato no se queda quieto Interacta mucho con el animal Tranquilizar hamburguesa Jugar con puntero láser Acariciar Abrazar Cepillar Qué más A ver Amistosa Hacer mismos en el sofá Listo Con eso ya interactuaste toda tu vida Ahí está, a ver A ver si eso sube el nivel Tendría que subir Acaban de convertirse en buenos amigos Pero no es suficiente parece No No, todavía no alcanza Necesitamos más Dar un bocado Sentir el amor ¿Cómo? ¿Cómo? Por el gato Sí, dice sentir el amor Dice Hamburguesa está listo Para darle su amor a Sonia Medio raro A ver Yo no quiero ver qué es Quiero ver qué es Gara está pensando en Jael A ver No, ¿qué hice? Ahí está A ver A ver Pero todavía no Ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora A ver Bien ¿Y qué es? ¿Qué es esto? Vale Básicamente que lo hace Uppa y le da un beso Ok A vos, está bien Jugar con un pontero láser Ok Cuidado de mascota No, esto no Amistoso Voy a llamar y dar un abrazo Todavía falta Todavía falta Todavía falta Hyguero está trabajando Necesitamos que la barra verde se llene, creo Conseguir dos malos comportamientos Corregir dos malos comportamientos Eso todavía no lo tenemos Sonia, ¿dónde sacaste ese palo? No, no es un palo Es un puntero láser ¿Y de dónde lo sacó? No sé Lo compró por ahí Hola ¿Qué dice ahí? Que adquirió un nivel de carisma Bien, bien Muy bien Ay, pero no sube más La cosa esta ¿Qué onda Darkalack? Bienvenido Bienvenido Vengo de ver esos suculentos shorts Ahora necesito de los ass, por favor Y ahora necesito el de los ass, por favor Pero va a ser cosa cariñosa con el gato No sé A ver Abrazar Acariciar Dale besos Acariciar Amistoso Acariciar Ahí está No importa No importa si te morís de hambre Sonia Tu objetivo de vida Es tener Bien Contar historia Uy, estamos Está bugeada Sonia Menos tu mal Sí, está re bugeadísima Oye, Javi Dime, nena Bien ¿Qué más me falta? Jugar con puntero láser Sigue, sigue, sigue Dice Nana Si querés un tip Para hacer plata A ver Tírame el tip Mientras no sea un truco, ¿no? Como me quería hacer Domevic Poner un código Domevic 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 Por favor Esa es gran pata Una planta que se llama boca de dragón Y la planta está mucha de esa planta Cuando la recolecte las vendes Planta Boca de dragón ¿Y cómo hago que la busquen? O sea, voy ¿Dónde está esa planta? ¿Dónde está? ¿Dónde voy? ¿Dónde puedo encontrarla? La tengo que buscar por internet La busco caminando ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Nada más indicación Ahí está, ahí está, ahí está Ahí salió Ahí salió Ahí salió Bien Cancelame esto Bien, bien Hacerse compañeros Hacerse compañeros Suena buena No, pero se movieron ahora justo En un parque Ahí está, ahí está Ahí está Bien Se hicieron compañeros Logro desbloqueado Para Sonia Ser compañera de un animal Bien, Sonia Bien Solo me quedan Los malos comportamientos Y lo otro ¿Yo qué? Bien, bien A ver, me dice Vete a un parque o así Y de pronto hay arbustos con esas flores Vale Luego mandaremos al romántico de Gara A recolectarlas Al Rola Bien, vete a mimir Sonia A ver cómo está Rola Mimiendo Perfecto ¿Están todos durmiendo? ¿En serio? ¿Todos? ¿Los cuatro? ¿Están durmiendo solo? ¿En serio? ¿Jael está durmiendo sola? ¿En serio? Sí Ahí llegó Javi Wario del trabajo Hola, buenas noches 125 Soy el que más gana en esta casa Soy el que mantiene Llegando tarde Llegando tarde Y mirá, a las 11 de la noche llegué a casa Bueno, Javi Wario, prepárate una comidita Porque no te esperaron para comer Pero llegas tarde al trabajo Ahí está Por suerte no me echaron, eh La vez pasada Vete al parque o así Y de pronto hay arbustos con esas flores Sí, 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 sí Ya lo había leído Vale, come, come, come Te lo leo de nuevo Come, 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 come Vamos, Javi Wario, vamos Ahí está Muy bien, quiero que coma Javi Wario rápido Y una vez que coma Voy a descargar a nana A ver si la puedo descargar Qué mal que sonó eso Descargarme y que fuera un programa Ahí está, muy bien Listo Bueno, dale a guardar Guardar mis partidas guardadas Y serie Ahí está Sí, guardando Bien, chicos, vamos Let's go, let's go Vamos a descargar a nana Ahí está, guardado Salir al menú principal Guardar y salir Siempre lo guardo de nuevo Por favor, por favor Es mi política Ahí está, ahí está Rola, mira Al lado de Gara Vamos a ver si la encontramos A ver, ¿cómo era que se llamaba? Era Pikachu Ah, ok, ahí me mandó la foto de las bocas de dragón Ok, son unas plantas rojas Podríamos decir que tienen como cositas rojas Las flores de boca de dragón forman agrupaciones ascendentes tan brillantes como coloridas Bien, las tengo En el próximo capítulo entonces nos vamos a dedicar a buscar bocas de dragón Eh, nana, ¿dónde debo ir para descargar? ¿Serían kits, packs? No, esto no creo que sea Para descargar los Los A ver Creo que tengo que ir a la ciudad Si no me equivoco ¿Ya compraba un lavabo o siguen lavando en el baño? No, 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 no Ya compramos, ya compramos En galería, me dijo Vale, abrí en galería Vamos a la galería Aquí está, bien Mi biblioteca Eh, no Mi biblioteca no Buscar Introducir biografía del jugador Aquí Era entonces Pica No Q Ahí está ¿Y cómo le doy? Enter ¿Y cómo le doy enter? No, esto no es Con R2 Tampoco Con R2 no Ahí Ahí no, Javi Dice Nana que estás pendejo Ah, bueno, bueno, bueno Va, va, va ¿A dónde? ¿A dónde es? ¿Acá? Dice que ahí estás en tu perfil Ah, perdón, perdón Dice que ahí está Yo soy Happy What Yo soy Happy What Yo like No, esto no me sale Y A ver ahora Ahí está Ahora sí Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Ahí está Uh, pero acá hay familia entera Nana, ¿no? ¿Me puedo descargar una sola? Sí Este Aquí está Mira si suena con un novio, eh Con el Daza, seguro Ahí está PicaQ Colocar unidad doméstica Bien Bien O sea que yo podría subir Nuestra familia Y hacer que los suscriptores Jueguen con nosotros también Por si les pasa Nos van a utilizar Subir Hay que Esa que escribe Así Recuerden usar el código Caracapus Entonces Que la tiene forma Ay La puta ¿Cómo era? Trasladando A un Sí Ahí Eh, ¿qué dice? ¿Querías trasladarte a la familia Wo? O desahuciarla No trasladarte No nos va a desahuciarla Nos echaba a la mierda Y se quedaba con la casa ¿Viste? Mirá encima Nana viene con Con dinero ¡Veinte mil! Ah, bien La nueva dueña de la casa Literalmente Es de puta madre A ver Quiero entrar ahora Encima Nana viene con dinero ¡Viene con veinte mil pesos! Listo Ahora va a explotar Podemos Podemos comprar una compu Podemos comprar una tele Podemos comprar Te puedo comprar Te puedo comprar a ti Gara Si quiero Bien, gracias Nana Gracias Nana Muchas gracias Aplausos para Nana En el chat Bravo Entonces ahora ¿Me vas a crear a mí? No, todavía no Deberás venir El próximo directo Y ver si el público Te vota Nana ahora Con el dinero Los puede obligar A dormir juntos A Javi Gara Nana ahora Los puede obligar A dormir juntos A Javi Gara Ahora somos sus esclavos Literalmente Trajo más dinero A la casa Que todos nosotros juntos Pero así no se va Le estaba viendo Mi texto Mirá Veintiún mil pesos O a la madre ¿Se puede decir Que hicimos trampa? No, no es trampa Porque Nana vino legalmente Ahí está Hola Nana Ah, qué guapo Qué guapa ¿Se llama cómo? Nana 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 Oye Nana ¿Y Nana Así como que ¿A dónde chingados llegué? ¿Qué es esta casa? ¿Qué es este mugrero? ¿Y esta casa? Huele a pobreza Huele a pobre aquí ¿Y este chiquero? Fíjense si tiene algo en el inventario A ver Lo único que falta Que venga con algo en el inventario También No, no tienes nada Uy, pero Nana ¿Qué nivel eres? De cocina y esas cosas A ver Profesión no tiene Habilidades Hay que hacer en la cama Ah, empieza todo desde cero Bien Y tienes aspiraciones De conseguir un novio O sea, como gara Básicamente Ok Bueno En el próximo Mirá, ya está incómoda Ya apenas llegó En el próximo En el próximo capítulo Vamos A Bueno Gastar todo el dinero Que nos trajo Nana Vamos a Mejorar todo lo que es Este aspecto Vamos a sacar Alguno de ellos A buscar las bocas de dragón Para ganar más dinero Y bueno Y vamos a tratar de seguir Cumpliendo las aspiraciones Sobre todo la de Soria Que es bastante fácil Es cuestión de hablar con mascotas Y ya Y bueno Vamos a tratar de cumplir Los sueños de todos Los Sims Que tenemos aquí Y bueno Hasta que se mueran Ya tenemos Seis Sims Nos quedan Creo Uno o dos lugares más Máximo No Mi fondo de agorros Dicen Lo siento Nana Así que bueno Bueno Cuídense mis Warriors Yo Ya me voy a ir despidiendo Por hoy Creo que ya Es todo por hoy Y nos vemos Bueno el día viernes El día viernes Nos estaremos viendo Próximamente Con Kof15 Así que bueno chicos Cuídense Que descansen Gracias a ustedes